¡Suscríbete! ¡Una, dos, tres! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Te pareces tan bellas! ¡Ahora debería estar con ella! Creo que ella le gustó. Realmente acabé la cámara de grabar el café. ¡Se hace genial que finalmente te conocí, espiderman! ¡Maldita sea, se me pagarán un peso por cada vez que se me descarga la cámara por no haberla cargado un día anterior! ¡Ya sería Millonaria! Pero bueno, continuamos con el tráiler, lo paré en el momento exacto. Nick Fury. ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Wow! ¡No! Ahora sí, ¿no? Se me volvió a acabar la batería justo cuando terminé el tráiler, pero bueno, no importa. Me encantó, estuvo genial. Me encantó cómo se ve misterio el nuevo traje, el traje negro. Me hypeé cuando se apareció Nick Fury. Y esta cosa ya de coqueteo que se traen entre MJ y Peter Parker. No sé, me parece lindo. Y no le dejan de coquetear a la tía. En fin, déjenme saber aquí abajo qué les pareció el tráiler. Voy a dejar una persona al azar para que aparezca en el próximo video. Besos como chava. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Chao, bye! Música